Música 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 Muy buenas que tal gente de youtube Estamos aqui con un nuevo video para el canal Esta vez de un nuevo gameplay The Gold Simulator Es un juego prácticamente que adquirí hace Relativamente poquito tiempo Lo instalé ayer Y vamos a ver Que obtiene Vamos a Ponerle el de Jetpack Vamos a Ponerle el de Joshigot Y En fin vamos a Ponerle todos Y vamos a ver como nos va Espero que Logremos lo que se Trata de hacer en este juego Eso es lo que espero Ok Aparecimos en el Puro trasero de la Cabra Ok Vamos a suponer que Funciona esto Wow Ok Wow Vamos a ir ahí arriba Trampolín Ok Trampolín Y Veanle los ojos Sacar Ay no que miedo Ok Nuestro objetivo va a ser Brincar y activar el Jetpack Wow Wow Jajaja 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 Lo sé Soy buena persona Tranquilo No necesito que me lo digan La música está Está cool Está cool la música No es Para mi no es de ese tipo de música Que es irritante Pero Me imagino que Al tiempo La voy a ver irritante Explotemos el carro Explotemos el carro Voy a tratar de bajar el DLC Este gente Voy a tratar de bajar el DLC de De El Goats Z Uhhh Uhhh Vamos a ir allá arriba Y vamos a caer ahí abajo Se los juro Uhhh ¿Qué es esto? WTF Ehhh No sé que es pero ¡VAMOS! Vamos a hacerlo Porque Porque Tico Gameplay lo dice Ya también tengo Five Nights at Freddy's Que Un poquito lo voy a subir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas Hola Están haciendo una huelga Ah Pues no me importa Me los voy a cargar a todos ¿Los asusté? Pues No me importa Ay carne Fiesta Fiesta Hay una Party Heart Y no me invitan Y ahora por eso los voy a golpear Y también los voy a quemar Y voy a volar y voy a ser feliz ¡Sí! No, no pude Vamos a ver cuánto nos dura esto Pfff 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 Uhhh ¡Uhhh! Ok, solo un momento Un momento, un momento, un momento Un momento, por favor Que me quede Pensando En una cosa que acabo de ver Vamos a meter ese Y el de Yoshi Y vamos a jugar A ver como nos va con esos dos Tengo que ver What Ok Entramos a nuestra cabra Oigan, oigan, oigan Ay, no, por Dios Ahí está No sé qué princesa es la que está en la torre Disculpen mi ignorancia Tranquilos, estoy bien Ah, bueno Les dije que íbamos a ir A ese contenedor Que está ahí Y vamos a subir eso Y vamos a ir a hacerlo Pero primero Me voy a morir Estoy muerta Bueno, ahora sí Dejándonos de payasas Ay, no, ay, no No me dolió Soy la resistencia Empezona Ojo Empezona Quiero volver a explotar Boom Ah, no salí disparado Ahora sí Bueno, pero ya Dejándonos Dejando de hacer Estupideces Vamos a subir What the fuck Vean cómo se le hace la cabeza Esa es la mejor manera Para subir escaleras Claro Ay, mira el rayito Está gorda Ahora Tienes que adelgazar Estás gorda Vean, vean, vean Hay como una especie De barrera protectora Que no me deja pasar Por ahí Hoy Ahí hay alguien Lo vamos a tirar Hola señor ¿Cómo está su idea? No me interesa Ups Lo maté Yo no fui Yo no fui De mí es de la única cabra En la cual no pueden sospechar ¡Yupi! Vamos a ir a explorar Un poquito más Hay que explorar Hay que explorar Hay que explorar Hay que explorar El mundo Ideal Para la cabra Canciones random Ah, haciendo carreras Haciendo carreras ilegales Creo Sí, ajá Haciendo carreras ilegales Se me detiene usted Señor Se me detiene usted No respetan A la ley Que se me detenga Le estoy Deténgase por favor Deten... ¿Ustedes qué están haciendo? Vamos a llevarnos uno para casita Esta gente de hoy en día No respeta a nadie Vamos a seguir explorando El mundo ¿Qué? ¿A dónde salí? ¡Uh! Una cabra de oro Quiero agradecer el premio De la cabra de oro ¡Oh, me buggeé! A todos mis padres ¿Cuántos padres tenía? ¡Uh! No llegué ¡Fiu! Premio a la cabra de oro Ya me está empezando a irritar ¿Cuál es la alcancencita Que tiene en puesta? Soy 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 la cabra Cabra Ronaldo ¡Palo! Y se perdió la bola Viene la cabra ¿Qué es esa sombra? Hay una sombra De una persona ¡Qué miedo! ¡Explota la gasolinera! ¡Woo! ¡Ups! ¡Corra! ¡Cabra! ¡Cabra! ¡Uf! Murió la cabra ¿Están bien aquí adentro? Sí ¿No? ¿No? Señora Señorita ¿Se encuentra bien? ¿Que se encuentra bien? Le estoy diciendo Vamos a seguir por nuestro caminito Quiero montarme en ese tipo aeroplano que sale por ahí Pero no consigo lograrlo y me da mucha pereza volver a subir ¿Qué es eso? Soy la cabra más rápida del planeta Coche, pum Listo, volvimos Quiero subir, pero no sé cómo puedo Puedo subir Voy a tratar de Agárrela La escalera, agárrela Dale, agárrela Pero qué cabra más inútil No puedo agarrar una Escalera Ups Voy a salir disparado No Pero bueno gente Hasta aquí voy a estar quedando el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Deben like favoritos Y hasta la próxima Chau Chau